Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando Con el apoyo de La Ceiba, Tidershop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación cerró el mes de enero de 2024 con 4.2% Mientras que la interanual se ubica en 119% y la acumulada en 4.2% De acuerdo con la organización independiente, estas cifras reflejan la persistencia de la inflación en Venezuela y las dificultades de reducirla de forma sostenida Asimismo, recalcó que el balance al cierre de enero corresponde con aumentos de precios en el área metropolitana de Caracas de 4.5% En Anzuategui 5.5% y en Nueva Esparta y Zulia 4% El rubro que registró el mayor incremento fue el de servicios de comunicación y esparcimiento En el caso específico de comunicación, experimentaron un aumento del 12.2% Impulsado principalmente por las tarifas de telefonía celular que se incrementaron en un 31% Aunque las tarifas de teléfono fijo también contribuyeron en ese incremento con un alza del 25% En cuanto al rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, se observó una variación al alza de 4.1% en enero Y de acuerdo con información compartida por periodistas que cubren la fuente de sucesos Los 14 colectivos arrestados el domingo por funcionarios de la Policía Municipal de Sucre Durante un procedimiento realizado en Mariches, Caracas Fueron liberados por orden del viceministro del Sistema Integrado de Policía, Helio Estrada Paredes La liberación se dio luego de que miembros del colectivo armado El Corredor Cara al Río Trancaran los alrededores de la redoma de Petare y de la sede de Polizucre para exigir la excarcelación de sus compañeros Los integrantes de este grupo, que se define como colectivo, fueron detenidos el domingo en Mariches Cuando ejecutaban un robo en un galpón adyacente a la represa La Pereza en el sector La Picatierra Según información compartida por el periodista Daniel Colina, los detenidos salieron en libertad Y se les permitió llevarse las ocho armas de fuego, así como un vehículo tipo sedán y cuatro motos Que habían sido incautadas durante el procedimiento policial Y según una encuesta realizada por Meganálisis, 71.8% de los venezolanos votaría por María Corina Machado En las elecciones presidenciales pautadas para este 2024 El reciente informe publicado por la encuestadora para el que se tomó una muestra de la población de 1.029 personas Señaló que en una elección presidencial el voto escrutado le favorecería con 87.99% En la encuesta realizada del 22 al 31 de enero, Nicolás Maduro se posiciona en el segundo lugar con 7.9% Seguido por Benjamín Rauseo, Antonio Ecarri, Leocenis García y Javier Bertucci Asimismo, 10.3% de la población consultada no sabe por quién votaría Y 8.1% dijo que no votaría por ninguno En internacionales el número de víctimas fatales por los incendios en Valparaíso La región costera de Chile ya supera los 120 Y entre tanto, más de 15.000 viviendas han resultado afectadas parcial o totalmente Varios focos siguen activos en distintas partes del país, en el centro y también en el sur Y tanto el presidente Gabriel Boric como el ministro del interior ya han declarado que sospechan que los incendios fueron provocados Y prometieron investigar hasta dar con los responsables Por su parte, Valeria Melipillana, alcaldesa de Quilpuef, dijo que hay registros de videos de personas prendiendo fuego en distintos sectores Por lo cual cree que ha sido el factor que hace que este incendio haya sido el más grande en la historia de Chile Y Brasil pidió que se mantengan los acuerdos para la celebración de las elecciones en Venezuela Luego de que la líder de la oposición, María Corina Machado, fuera apartada de la disputa electoral Así lo ratificó Celso Amorim, asesor especial del presidente Luis Ignacio Lula da Silva Durante conversaciones que sostuvo la semana pasada con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Y con el representante de la plataforma Unitaria Democrática, Gerardo Blyde Y la presidencia de Colombia informó que el jefe de Estado del vecino país, Gustavo Petro Recibió la visita del consejero de Seguridad de la Casa Blanca, John Feiner Y del asesor para Latinoamérica, Juan González De acuerdo con Luis Gilberto Murillo, actual embajador colombiano ante Estados Unidos La reunión versó en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington Sin embargo, medios colombianos aseguran que la reunión entre Petro y los altos funcionarios estadounidenses También abordó la crisis que se registra en Venezuela A partir de las inhabilitaciones a líderes opositores para participar en las elecciones de este año En ese sentido, aseguran los medios colombianos, Juan González expresó su confianza en el papel que puede desempeñar Gustavo Petro en una posible mediación de su parte con el mandatario Nicolás Maduro A fin de poder generar en Venezuela un proceso de elecciones que sea competitivo y que permita la participación de todos Y en deportes, Las Vegas ya se prepara para recibir el evento deportivo más esperado del año Que no es otro sino el Super Bowl Y los equipos finalistas, los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers ya están en la ciudad del pecado Ambos equipos ya se están preparando para ese duelo que protagonizarán el próximo domingo Por el lado de los Chiefs, destacan Travis Kelsey y el mariscal de campo Patrick Mahomes Quienes fueron clave para que su equipo repitiera el título de la conferencia americana Por el lado de los 49ers, sobresalen el corredor Christian McCaffrey Y el quarterback Brock Fordy, quienes lideraron a su equipo para ganar la conferencia nacional Según reseñan medios estadounidenses, se espera que el partido de este domingo sea uno de los más emocionantes en la historia Porque enfrenta a dos equipos con estilos de juego muy diferentes Y en entretenimiento, si bien todavía se especula sobre si va a estar o no en el Super Bowl Apoyando a su novio Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs Lo que sí es cierto es que Taylor Swift lanzará el próximo 19 de abril su nuevo álbum Y ya han trascendido algunos detalles sobre la lista de temas que incluiría este nuevo álbum Como por ejemplo que hay dos colaboraciones, una con Post Malone y otra con Florence and the Machine Además hay una canción con nombre propio, Clara Bow Y que según medios especializados, hace referencia a la actriz estadounidense Conocida por su trabajo en el cine mudo en los años 1920 Quien de vivir en su infancia en la más extrema pobreza Terminó convirtiéndose en la actriz mejor pagada de Hollywood Eso sí, con una vida rodeada de escándalos Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia 0414-119-7230 Somos tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!